Esto no es obra de tu padre, alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo, una especie de mapa. Esta de la verdad, mapa no. Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como los otros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altaí. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Bien. Gracias.